¡Hola, hola niños y niñas! Hoy tenemos con nosotros a la doctora Juguetes. ¡Vamos a dibujarla! ¡Con muchísimos granos porque la pobrecita tiene la varicela! ¡Ah! ¡Empezamos! Primero dibujo su cabecita para colocarle su linda diadema. Me encanta que lleve una flor. ¡Genial! ¡Seguimos ahora con el resto de su cabello! Dibujamos su ojo izquierdo y su ojo derecho. La doctora Juguetes es una chica súper especial. Siempre ayuda a todo el mundo, pero hoy está ella malita. ¡Vaya, vaya! ¡Qué cara más triste! Pero si está llorando y todo. Es una pena que esté malita, pero no se tiene que preocupar, porque pronto se pondrá buena. Seguro que la hipopótamo Jali la cuida muchísimo. Es la mejor enfermera del mundo. Le dibujamos unas pequitas por aquí y listo, chicos. Ya tenemos a la doctora Juguetes, a la que luego le haremos muchos granos en la cara. Pero antes de nada, vamos a repasar todo el dibujo para que resalte un montón. ¡Yupi! ¿Tenéis algún personaje favorito de la doctora Juguetes? A mí me encanta Felpita. Seguro que también ayuda muchísimo a la doctora Juguetes para que sane pronto. ¡Estupendo, chicos! Ya tenemos a nuestra doctora dibujada y repasada. Vamos ahora a darle mucho, mucho color. Comenzamos por su carita. Voy a pintar su piel con una cera de color marrón. También podéis elegir rotuladores para colorearla. A mí me encanta cómo queda la textura de las ceras cuando se trata de la piel. ¡Guau! ¡Me encanta este color para el tono de piel, chicos! ¡Qué bonito! ¡Genial! Cogemos ahora un rotulador marrón oscuro para pintar sus cejas y las pecas de su cara. ¡Bien! ¡Listo, chicos! ¡A por su boquita! Coge un rotulador y lo repaso con una cera rosita. ¡Guau! ¡Qué labios más bonitos, doctora Juguetes! Venga, vamos a seguir ahora con las lágrimas de color azul. Y pintamos también parte de sus ojos ya que los tiene llenitos, llenitos de lágrimas. ¡Muy bien, chicos! Ahora sí que sí, llegó el turno de hacerle los granitos con un rotulador rojo. ¡Yupi! ¡Vamos dibujando muchos círculos en su carita! ¡Pobre doctora! Espero que no se rasque y se tome su jarabe. Repasamos ahora los granitos con una cera. ¡Quedan súper chulos! Y le hacemos unos pequeños mofletitos. ¿Tendrá fiebre? Seguro que Jali se la controla. No tendrá ningún problema. ¡Pintamos ahora su diadema con un color morado! ¡Guau! ¡Qué bonita! De este mismo color pintamos los coleteros de sus trenzas y su jersey. Vamos ahora con un rosita para la flor. Y por último su pelo. Elijo el color que usé para las cejas con un rotulador. Pero también podéis colorearlo con ceras. Otro personaje que me encanta de la doctora Juguetes es el corderito Lambi. Es súper dulce, siempre dándole abrazos a todo el mundo. ¡Genial, amiguitos! Ya hemos terminado de dibujar y de colorear a la doctora Juguetes con varicela. ¡Espero que os haya súper encantado! ¿Estáis listos para empezar? ¡Vamos allá! Primero dibujamos a nuestra querida doctora. Es muy dulce, buena e inteligente. Voy a coger ahora un rotulador más finito para dibujar los ojos. Así me quedarán mucho mejor. Primero dibujo el derecho y luego el izquierdo. Y así voy combinando el rotulador gordito con el rotulador finito. ¡Bien! También podéis dibujarla con un lápiz. Eso como más os guste. Creo que en este dibujo la doctora Juguetes está escuchando el corazón de alguien para poder curarlo. ¡Es uno de los amiguitos de la doctora! ¡Qué bonito! ¡Bien! Dibujamos ahora sus ojitos. Parece que está un poco asustado, pero no se tiene que preocupar. La doctora le curará. Y ya los tenemos a los dos. ¡Vamos a repasarlos! Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. Solo tenemos que seguir las líneas del dibujo. ¡Bien! ¿A vosotros os gusta la doctora Juguetes? ¡A mí me encanta! Es uno de los personajes de dibujos que más me gustan. Un último detalle y lo tenemos. Vamos ahora a colorear a nuestra querida doctora y a su amiguito. Con rotuladores y ceras de colores. Empezamos con la doctora y pintamos su pelo de color marrón. También pintamos de este color sus pestañas. ¡Oh, vaya! Si se me había olvidado dibujarle la diadema a la doctora. No pasa nada. Se la dibujamos por encima. Y aunque no nos quede perfecta, no importa. ¡Bien! Coloreamos su flor de color fucsia. El interior de Rosita y el resto de la diadema de Violeta. ¡Listo! Ya lo hemos solucionado. Vamos ahora a colorear la boquita de la doctora de color rosita clarito. Y el interior de un rojo oscuro que rellenamos con una cera negra. Y seguimos con su piel, de color marrón clarito. ¡Cómo me gusta el tono de piel de la doctora Juguetes! Estupendo, amiguitos. Es el turno de pintar su camiseta. Vamos coloreando sus franjas de morado. Y sus mangas. ¡Yupi! Seguimos con el estetoscopio, también de este color. Este aparato, como ya sabéis, sirve para escuchar los latidos del corazón. Y ahora es el turno de colorear a su querido amiguito. Pintamos sus cejas, su nariz, sus orejotas y sus bracitos de azul oscuro. Seguimos con sus ojos de azul clarito. Y ahora el color carne. Vamos con un azul un poquito más clarito que el de sus orejitas. Así creamos un pequeño contraste. La tirita la pintamos de amarillo. Y el resto del personaje de color gris. ¡Qué barrigola más grande tiene! Venga, solo nos queda pintar la camilla de color naranjita. ¡Y ya hemos terminado nuestro dibujo! ¡Espero que os haya súper encantado el vídeo, amiguitos!